a los mejores jugadores que ha tenido los leones del escogido aquí freddy guzmán gracias por esta oportunidad esté ahora trabajando directamente como coach este la diferencia porque sabemos que trabaja con los nacionales de washington pero ahora con estos muchachos que cuál fue el último que tuviste aquí y yo creo que está imita este muchacho el cacho wilkin no el otro cacho también ay dios mío va a tener que borrar eso mismo no no es el niño dios mío el de tampa veis el de mi hermano charly valerio y gracias por estar con nosotros no gracias a ti pues tenemos en tu programa hace mucho que no te veía yo estaba perdido exactamente este que se ha visto ahora con los que es que tú has aprendido un ejemplo trabajando como coach pero ahora también con esta organización que te dará la oportunidad de los leones del escogido bueno la diferencia es grande o sea que tiene que verla el juego de otro punto de vista tiene que enseñar a los muchachos decir las cosas que hacer es tener paciencia y está divertido trabajar aquí en la liga de inviernos o sea estoy muy emocionado de estar aquí con el escogido y poder ayudar a encaminar el escogido una vez de nuevo la ruta ganadora tienen varios años quedándose fuera empezamos un poquito lento pero nosotros lo vamos a coger en camino freddy este tú que fuiste de un veterano y arte importante también de los leones del escogido que le has enseñado a esos muchachos este se le hace difícil alguna vez esos peloteros mantenerse en tu caso tú tuviste una buena temporada jugaste a nivel de canel y jugaste con un equipo como los yankees cómo se consigue todo seguir trabajando y trabajando y tener un ejemplo buenos números y se quedan bueno es tú lo dijiste todo trabajar trabajar y trabajar fuerte y aprendiendo cada día tener una una buena disciplina una rutina una buena rutina de trabajo una ética de trabajo muy buena la pelota ha cambiado un poco ahora estamos un poquito más tecnológico tenemos que adaptarnos los tiempos y trabajar fuerte trabajar fuerte día a día el respeto ahora es diferente ahora tienen que ello mantenerse y no los respetos siempre 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 ha tenido que haber un respeto primeramente al béisbol respetar el juego y respetar los coches tu compañero esa tiene que tener respeto dentro y fuera del terreno eso también es muy importante en casa cuídate mucho éxito y ustedes sigan con el programa ya me llora